La Biblia El colmo de un zapatero Tener una mujer suela Aunque un poco diferente También yo logré tenerla Es como la mantequilla Se resbala con cualquiera La conocí en aquel baile Recuerdo que fue la enterada Y con una sonrisita Pegué el chicle de volada Ella me entregó su amor Esa misma madrugada Yo sé que no soy muy guapo Tampoco que soy muy rico La quise hacer una dama Pero me topé con pico El perro que come huevos Ni quemando le los hico Anoche la vi bailando Borracha en una cantina Pero a mí no me dolió Yo ya me saqué esa estina Porque mujeres como esas Las encuentro en cada esquina Yo sé que no soy muy guapo Yo sé que no soy muy guapo Tampoco que soy muy rico La quise hacer una dama Pero me topé con pico El perro que come huevos Ni quemando le los hico